¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. A esta hora ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo. Observamos la imagen de satélite que nos muestra condiciones de escasa nubosidad en gran parte del territorio nacional. Sistemas de altas presiones que continúan dominando, al menos en buena parte del territorio nacional. Podemos observar un frente frío bastante débil que cruza el sur de la Unión Americana, sobre todo a través del estado de Texas. Y ha estado provocando condiciones de nubosidad variable. Podemos observar que es un frente frío seco. Hasta el momento no estamos esperando precipitaciones. Y no va a estar afectando el noreste del país. Se va a mantener solamente la Unión Americana. 12.28 por lo pronto. Esto por el día de mañana en la Ciudad de México. Cielo completamente soleado, al menos durante la mañana, parte de la tarde. Pero precisamente en el transcurso de la tarde la nubosidad va comenzando a incrementarse. Y con esto estará dominando un cielo medio nublado. Se abre la probabilidad de chubascos con actividad eléctrica. Son condiciones muy normales para esta temporada del año. No esperamos lluvia generalizada o lluvia durante gran parte del día. Solamente son chubascos que se reportan durante la tarde o bien en el transcurso de la noche. De forma aislada, solamente en algunos puntos de la ciudad. Incluso en esta temporada del año, estas precipitaciones pueden estar acompañadas de granizo. Como lo que ocurrió durante el sábado y también en el transcurso del domingo. 13.28 los valores para miércoles, jueves y viernes. Se mantiene la probabilidad de lluvia con actividad eléctrica durante la tarde o bien en el transcurso de la noche. 18.33 en la Sultana del Norte el día de mañana. La temperatura calurosa durante la tarde. Algo de bruma debe de estar reportándose en el ambiente. Cielo completamente soleado para miércoles, jueves y viernes. Nubosidad alta debe de estar afectando con un cielo medio nublado. Pero las temperaturas van a continuar en incremento y esperamos un ambiente caluroso. Al menos para miércoles y jueves valores hasta los 37 o 38 grados centígrados. 32 por ahí del viernes se mantiene el ambiente caluroso durante la tarde. 12.33 en la Perla Tapatía. Cielo completamente soleado. Escasa nubosidad para miércoles, jueves y viernes con temperaturas hasta los 32 o 33 grados centígrados. Y ahora le echamos un vistazo al pronóstico para el centro del país. Esperamos condiciones de cielo medio nublado, chubascos, tormentas eléctricas en Querétaro, en Tlaxcal, en el área de Oaxaca. Temperaturas hasta los 28 o 30. 33 en Cuernavaca. Medio nublado en el área de Morelia. 9 con 28 los valores que estimamos. Soleado para las costas o para las playas del Pacífico. Temperaturas que van a estar alcanzando hasta los 33 o 34 grados. 12 con 33 en el área de León. Cielo completamente soleado el día de mañana. Escasa nubosidad para miércoles y jueves. Mientras que para el área de Puebla. Temperaturas frías durante la mañana. Acerca de los 8 o 9 grados. La máxima les llevamos a los 27. Cielo soleado cambiando medio nublado durante la tarde o durante la noche. Latente la probabilidad de chubascos con actividad eléctrica de forma aislada. Igual para miércoles y jueves. Condiciones que también esperamos para el área de Toluca. 5 la mínima el ambiente frío durante la mañana. Por la tarde los termómetros se recuperan. Para alcanzar hasta los 23 o 24. 4 con 24 para el miércoles. 5 con 24 para este próximo jueves. Igual con la probabilidad de precipitación y actividad eléctrica. En el área de Pachuca 27 será el valor máximo a alcanzar. Cielo soleado cambiando medio nublado. 11 con 27 los valores para el miércoles y jueves. A partir de mitad de semana también está latente la probabilidad de chubascos con descargas eléctricas. Al menos durante la tarde o bien en el transcurso de la noche. En el noreste del país. Temperaturas hasta los 32 o 34 el día de mañana. En Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, 35 en Ciudad Victoria y Ciudad Mante. 29 para el puerto de Tampico. Además las temperaturas también cerca de los 30 grados centígrados. Para el área de la pesca y el área de San Fernando. Igual con condiciones de escasa nubosidad. Hacia el estado de Coahuila. Cielo soleado. Temperaturas hasta los 30 o 31 el día de mañana en el transcurso de la jornada. En Ciudad Acuña, Piedras Negras, Sabina, Nueva Rosita. En el área de Monclova. 13 con 32 en el área de Saltillo. Soleado para la zona del altiplano. Con temperaturas hasta los 29 o 30 en San Luis Potosí. Aguascalientes, Zacatecas. Y por supuesto también para el área de Durango. 11 con 17 en Tijuana. Después de las condiciones de cielo soleado que se han reportado durante los últimos días. Pero mañana un cambio importante. La nubosidad va a ir en incremento. Y con esto latente la probabilidad de lluvia que puede estar acompañada de actividad eléctrica. Y puede reportarse en cualquier lapso de la jornada. Así que hay que tomar en cuenta este cambio importante en cuanto a condiciones se refiere. En la información hasta el momento. Me dio gusto saludarlos. Que tengan una excelente tarde. Quédese bien informado aquí en Milenio Televisión.